El odio que tienes Si alumbra borracho puedes decir tú Que no hay otro novio con más luz Ni de qué se va con otra El botito que me quiere Ni de qué se va, ni de qué se va, ni de qué se va el puente No se va con otra boca El botito que me quiere Ni de qué se va, ni de qué se va, ni de qué se va el puente Ni de qué se va, ni de qué se va, ni de qué se va, ni de qué se va el puente Ni de qué se va, ni de qué se va el puente Ni de qué se va, ni de qué se va, ni de qué se va, ni de qué se va el puente Abandona Y disimula tus intenciones Porque me pones muy coloral Cuando nos echen la bendición Sabrás lo grande que es mi querer Verás lo dulce que sabe un beso Por Dios, no digas eso Aunque ese beso tendrá que ser Dime, 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 lo primero a mí Déjame la bendición Tú ya sabes que me quiero Y que yo a ti me quiero Padre, mi vida Yo no sé, no sé qué siento aquí, cuando tan cerquita estás de mí, cuando estaremos solitos, juntitos, pa' siempre así. Sorpresas no, perdón mujer, no te trompas, es que no es prudente, porque la gente nos puede ver, ven acércate un poquito aquí. Es que no me pío ya de ti, solamente un poquitito, pero muy con mi retrito, muy bonito de vida, deja, deja que te miro así, dime, dime que me quieres en ti, esta boca chiquitita, bonita, es para ti. Ya me has besado, me se ha escapao, pues el castigo ya no te quiero, no digas eso, porque me muero. Tenga usted buenas tardes, señor cajero. Y conteste si quiere corresponder, pues pensando en las cuentas y en el dinero, no hace caso al saludo de una mujer. Yo he debido estar ciego, rosa en chicera, cuando no me he quemado consumidor, pues sus ojos ladrones son dos hogueras. Mire usted que no vale desaperar, pues no son cosas maravillas ni son cartones para quemar. Pues yo le juro, pues yo le juro que muy adentro me han abrazado con su mirar. Todo eso es la vida, solamente que muy prostita se va a olvidar. Bienvenido a las penas, a don Fernando, y la cual se les cuide toda pistola. Buenas tardes, Fernando, cuando tú quieras. Ahora mismo, preciosa, queden con Dios. Venga, vaya un refresco. ¿Quién lo dijera? Don Fernando es muy serio, como él no hay dos. Cuando un hombre de bien dice como yo susentí, no es gustar desde él, ni es como el reír. Que esa risa es quizá un poco de amargura, que en su pecho está. Que empezando a herir, solo en la apariencia no debería, que hasta la experiencia se suele engañar. No he pedido nunca su consejo, puesto que no hay nada entre los dos. Con su orgullo la dejo. Perdone y adiós. Yo les prometo a todos que me las pagan, se lo juro por estas varas. Perdone y adiós. Perdone y adiós. Yo no me puedo ir, y porque en vez de reír, pienso que voy a morirte. ¿Quién me había de decir que en el fuego de un querer, mi ventura habría de morir? Hoy, Virgen, santa venida, consuela tú mis dolores, acabará con mi vida el mal de mis amores. Qué amor nacido entre burlas, pronto se sabe vengar. Burlas y risa, piúr, 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 piúr. Al fin, nunca sufriré. Al fin no será mi suerte, porque te vien mi camino y llegué a quererte. Si pudiera yo tener corazón y voluntad para al fin poderle abarrecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!